GESAMUSIC Por eso no sabía la indiferencia Y se nota que lo hace esta conciencia Cuando duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Fue mi culpa Por permitir que entras a mi vida De vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme yo lo estoy haciendo Ayer y hoy tú tan libre en tu mundo yo en el mío preso ¡Ay, qué dolor! Y la excelencia en audio, iluminación, esa music Y lo de siempre Alá Martín y Chabala Y mi compa Nenorro Cuando sueñes No despiertes para encontrarte conmigo Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y ahora, y ahora, y ahora que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando te hace tan feliz Lástima Lástima Que tus resentimientos de él tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme yo lo estoy haciendo Ayer y hoy tú tan libre en tu mundo yo en el mío preso ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Esa music